¡Ah! Dime algún dicho. Tenemos muchos años de conocernos, ¿no? ¿Qué no me avisaste cuando te dijo eso, América? Es que me lo dijo tan seria que yo pensé que era verdad. Lo único que les dije fue que hay que esperar un tiempo razonable antes de volver a intervenir quirúrgicamente. No, bueno, ¿esa muchacha me va a escuchar? No, mejor vamos a esperar a que se recupere. Ahorita las voy a evaluar y si hay algún daño, pues tratar de revertir el proceso. ¿Tan grave puede ser? Desgraciadamente, cuando caemos en manos de un médico charratán, corremos el riesgo de padecer un problema irremediable e incluso perder la vida. Vamos arriba, por favor. Por favor. Voltea para él. Vas a estar bien, te lo prometo. ¿Me permites? Sí, doctor. ¿Vuelvo en un momento? Por favor, que al menos preparen urgente el quirúrgano. Y dile a Carlos que lo necesito urgentemente también en anestesia. Sí, doctor. Gracias. Mami, por favor, perdóname. No, mi amor, no tengo nada que perdonarte. Sí, mamá, porque tú me dijiste que no me hiciera esto y yo no te hice caso. Y fue muy, muy grosera contigo y con mi hermana. Mi amor, ya tendremos tiempo de hablar. Ahora lo importante es que te mejores y te recuperé rápido, por favor. Mamá, no me voy a mejorar, mamá. Ve cómo me quedó la cara. No, hija. Vas a ver que el doctor a la triste te va a curar. Vas a estar bien, mi amor. Mamá, ya, ya, ya. Deja de mentirme, ve cómo estoy. Tranquilízate, mi amor, por favor. No hay modo fácil de decirte esto. El producto que le inyectaron provocó una acelerada producción de anticuerpos, lo que resultó en que todo el tejido epitelial cayera en necrosis. O sea, es decir, que toda esa parte que se le ve negra es porque se le está muriendo. Básicamente, y eso puede afectar los órganos internos a la altura de la zona afectada. A ver, dímelos más claro sin tanto rodeo, por favor. Mira, el tejido que está en su glúteo, a media espalda y en el muslo, se está muriendo. Es como, como si se cangrenar. ¿Y entonces qué le vas a hacer? Ay, pues, por ahora trataremos de salvarle la vida. ¿Salvarle la vida? La necrosis fue de matarla. Y aunque la salvemos, tendremos que amputarle las piernas. No, 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 esto no puede estar pasando. No, no puede ser cierto eso, no, 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 no. ¿Ya no te arde, hermanita? No, no, no siento nada. No puedo mover la cara. Pero al menos dice el doctor que vas a poder recobrar una apariencia más o menos al cien por ciento. Ay, mamá. Ay, mamá. Yo solamente quería ser la más bonita. Mi bebé. No digas eso, mi amor. Lo importante es que estás viva y con nosotras. Mamá, ¿y así para qué? ¿Así para qué quiero estar viva? Ya dijo el doctor que no te vas a ver fea. No vas a poder mover tu carita como antes. No te pongas triste, hermanita. Yo siempre voy a estar contigo. Gracias, hermanita. Gracias. Mi prima. ¿Cómo está? El doctor a la triste la está operando ahora mismo. Está tratando de salvarle la vida. ¿Cómo crees? Sí, lo más seguro es que pierda las piernas. No, no. Mamá. Tranquilízate, mi amor. ¿Qué pasa? Yo sé, hay mucha corredera. Pero no vaya a ser mi prima, mamá. Voy a ver, ven. América no soportó la extracción del tejido necroso. No pudimos hacer nada. No. Entró en shock y ya no fue posible despertarla. Lo siento mucho. Oh, no, 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 no. Tranquila, tranquila, tranquila. No, no puede ser, Erika mía. No me dejes. América de mi alma. Mi hijita, mi amor, tienes que superar todo lo que has pasado. Qué bueno que te quitaste la máscara. Verás que poco a poco vas a iniciar una nueva vida. Mira, tu mamá tiene mucha razón. Tienes que seguir adelante. Gracias, don Tomás, pero no, todavía no me siento segura para hacerlo. Bueno, es que no hay prisa para eso. Lo importante es que tú te sientas segura de hacerlo. Con permiso. Gracias. Con permiso. Gracias. Rafa es súper metiche. Pero yo sí quiero saber de verdad qué pasó. Que está haciendo un gran esfuerzo para seguir adelante con esas cicatrices que le dejaron. Pobre. Debe ser horrible tener que lidiar con todo eso, ¿no? Imagínense. Lo peor de todo es que no pudieron evitar la muerte de su prima. Ay. Es que todo esto por andar de tercas sin ir con el doctor ese apócrifo. Todo por adicción a la belleza. Tan chulas que está, don Ana. Lo bueno es que ya agarraron al charlatán del doctor Buenrostro ese. ¿Ya? Claro, ¿qué? ¿No viste las noticias? Lo acaban de agarrar y además tenía así de demandas. Claro, qué bueno. Más la de Espe y África. Ajá. Bueno, ahora sí que, como dice el dicho, belleza por natura hasta la muerte dura. Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.